A las dos y a las tres. A las dos y a las tres. A continuación, como alto señor. Señor director de la institución educativa, José de la Torre Ugarte, apreciados docentes y planta orgánica, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Hoy, miércoles, este es el tercer colegio que estamos inaugurando en este año 2024. Y seguiremos inaugurando muchos más porque ese es el compromiso que tenemos desde el gobierno con la educación de las alumnas, los alumnos de todo el Perú. Es una prioridad apostar por la educación y por ello es que impulsamos construcciones como esta, denominadas escuelas del Bicentenario. Acabamos de recorrer y son colegios que no hay por qué envidiar en otros países. Hemos tenido salones con pizarrones multimedia, con laboratorios, con alta tecnología para que nuestros chicos puedan aprender lo que es la ciencia y la tecnología en laboratorio. Es decir, maestras, maestras, maestros, queridos docentes, están en sus manos de ustedes. El poder llevar de la mano y con una sonrisa el aprendizaje de nuestras niñas desde inicial en este centro educativo primaria y secundaria. Y créanme que al término y cuando ya nos hacemos profesionales, a nuestros maestros, a nuestras maestras, los recordamos con cariño y con gratitud por esa enseñanza que nos dieron desde que estábamos en el jardín o ahora como se llame kinder. Construiremos, así como estos colegios bicentenarios, 75 colegios en Lima y en otras regiones del país. Esto significará una inversión aproximadamente de 6 mil millones de soles. Estas escuelas, como la que hoy venimos a inaugurar, denominada José de la Torre Ugarte, comienzan a abrir sus puertas y entre 2024 y 2025 las habremos entregado todas aquellas que están ahora en construcción. Los colegios bicentenario están equipados con tecnología educativa de punta. Más de 114 mil estudiantes comenzarán a educarse en estas modernas infraestructuras. A ellos se suman los 20 colegios que construye el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET. En el caso puntual del Colegio José de la Torre Ugarte, este local demandó una inversión de más de 53 millones de soles en beneficio de más de 700 estudiantes. Cuenta con aulas de psicomotricidad, sala de usos múltiples, biblioteca, aulas de innovación pedagógica, talleres creativos, cocina y servicios. Además, de un laboratorio de ciencia y tecnología, losas, multiusos y mobiliario exterior. Este colegio le rinde homenaje a don José de la Torre Ugarte, autor de la letra elegida por José de San Martín como himno nacional del Perú. Yo quiero hacer aquí palabras agregadas al discurso que me preparan y decir así como don José de la Torre Ugarte compuso esas magníficas letras de nuestro himno nacional, desde las aulas tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros alumnos a querer nuestros símbolos patrios. A respetarnos los unos a los otros, a no generar violencia, sino más bien paz. A no generar envidia, sino más bien compañerismo. A generar amor, a generar entrega a lo que se hace cada día, el aprendizaje, el conocimiento. Ustedes, maestros, sabrán construir aquel camino de estos niños de kinder, de primaria y de secundaria. Y decía mi madre, una sonrisa no cuesta. Y si uno mira a un niño con la sonrisa, ese niño lo va a abrazar con cariño. Hagamos que en esa fluidez de amor podamos encaminar el aprendizaje de nuestros niños. Los alumnos de esta institución educativa tienen en José de la Torre Ugarte un ejemplo a seguir, pues ha dejado un legado de amor y lealtad a la patria. Este año, 2024, se inaugurará 78 modernas instituciones educativas en el país. Se trata de un primer paso que será continuado el próximo año con nuevos colegios que están en plena construcción. En unidad, avanzamos firmes en el objetivo de cerrar la brecha en infraestructura educativa. Juntos, gobierno central, gobernadores regionales, alcaldes, profesores y alumnos, y padres de familia y la sociedad, lo haremos posible. Quiero agradecer la dedicación de ustedes, queridos docentes, porque para haber elegido esta profesión ha tenido que haber una sensibilidad a flor de piel, porque no es fácil hacerse cargo de tantos niños en un solo salón de clases. Y de ese salón de clases salen abogados, salen contadores, salen médicos, economistas, psicólogos. En fin, todas las profesiones que hay en la sociedad. Gracias a ustedes, maestros, somos los que somos. Sigan en ese trabajo abnegado. Sigan en ese compromiso de educar a nuestras alumnas, a nuestros alumnos. Desde el gobierno, cuenten conmigo y tendremos juntos ese compromiso y el apoyo para seguir caminando juntos. Que viva la educación peruana. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, señora Presidenta de la República.